un saludo salto y 22 de regreso con un vídeo nuevo el vídeo de hoy este voy a hacer review un rom ya tengo rato que no me aviento un vídeo de un rom entonces vamos a hacer un horita y lo tengo pelón aquí como pueden ver para que quiero enseñarles nada más lo que viene con el rom y las cosas chicas que me han gustado de él y todo lo que lo postó lo del rom básicamente este es el rom se llama sax 23 es el nombre del chavo ahí en los formes del xd y aquí es android 4.3 todavía ya sé que el kit que salió hoy ya lo mire ya tienen un rom ahí en el xd y ahorita acabando el vídeo a mejor voy a instalarlo a ver cómo me va y después a otro vídeo de kit car oficial no de samsung pero bueno ahí está el bill number este viene siendo el nombre del rom el sax 23 no 3 4.3 este chavo es famoso ahí en el xd y ahí lo estaba este lo estaba investigando yo ahí leyendo a ver qué onda con él los roms de él parece que son este 100% originales chidos y tienen mucho modificamiento como pueden ver si se dan cuenta en la barra de notificaciones ahí tengo varias cosillas ya chidas no entonces voy a explicar de una por una pero este chavo como estaba diciendo tienen hay posibilidades de que si tú tienes el galaxy 4 o el galaxy no 2 o el galaxy no 3 en yo soy sprint pero si ustedes tienen at&t o a lo mejor el internacional o lo usted la raza de méxico allá con el tercer a la mejor el chavo este también tiene un rom igual para ustedes de este mismo no estoy 100% seguro pero me imagino que si hay si me entienden ahí búsquenlo el nombre se llama sax 23 no 3 o va a decir el del sax roms o lo que sea no ese es el chavo ok a lo que te truje chencha empezando este rom me gusta bastante yo había puesto screenshots desde ahí en la página de google plus esté enseñando un poco no nada más no más que no tiene tiempo de hacer un vídeo hasta ahorita que me dio tiempo entonces vamos a entrarle duro empezamos por la barra de notificaciones me gusta ven como tengo yo donde donde está mi señal para donde me indicaron las signo bars son como de cuadrito minimalísticos me gustan estos cambios que ven aquí el reloj medio y todo eso la pila ven este candadito que está aquí es para pagar tu pantalla y la pagas de ahí si me entienden todos esos los hice por medio de una aplicación que viní que venía preinstalada aquí en el teléfono que viene siendo esta de streaming este venía con el rom streaming es una aplicación me imagino porque cuando yo la pique me mandó el link para el market y la compré vale dos dólares este dos dólares no es mucho dinero unos van a decir por qué porque es mejor que el excel expose installers y el expose installers gratis la verdad no sé amigos yo pienso que si una aplicación así como esta que está bien chida y te ayuda mucho a modificar tu teléfono y todo eso y igual la cuesta un dólar o dos dólares o hasta cuatro o cinco yo pienso que no hay problema comprarla así le estás enseñando cariño al develop porque la hizo y apoyándolo no o sea dándole su respectivo respeto a él no si me entiendes por el tiempo que se toman por hacer algo como esto pero ok ahora si eres un tech freak mira nada más aquí también te enseña en la barra de notificaciones te enseña tu cpu de cada core en este caso el teléfono es quad core te enseña el cpu que está usando tu teléfono actual si me entiendes eso está chido también si te interesa el cpu ahí está como pueden ver aquí el icono del brightness también está diferente los tagos son de otro color arriba aquí tengo mi recent apps en la barra de notificaciones ustedes no tienen un rom que le bajes aquí y aquí mismo te lleva para tus recent apps ven así como este esa ficha está chida del rom ahora la barra de notificaciones también tiene muchas cosas más como esta del trimel es la aplicación si tú la lanzas son los settings de todo lo que tú puedes hacer aquí está donde donde puedes modificar todo lo que desde el sistema del ui el time and day ven el reloj o sea te deja moverle a todo esto puedes ponerle todo lo que tú quieras en el ui también puedes este como el signo icon como pueden ver aquí están este es el que yo tengo el square hollow ahora la la feature o truco lo que ustedes le quieren llamar que me llamó mucho la atención y me encantó esto es porque en el expose installer tú te vas haciendo un modificamiento escoges algo lo que sea y para ver si te va a gustar o no tienes que apagar el teléfono que prenda que haga reboot y todo eso y en veces se tarda o no sé aquí no tienes ese problema fíjate nada más fíjese primero aquí arriba en el asigno bar ven yo tengo la dejado lo dijimos vamos a poner este triángulo y fíjense lo que tarda para cambiarlo ahí está ven ya lo cambió no tuvo el teléfono que apagarse no no tuve que reiniciar ni una aplicación ni reiniciar el teléfono ni hacerlo reboot nada de eso instantáneamente cambió ven vamos a poner otro vamos a poner este de square que están medios medios este como inclinados hacia un lado y mírenlo ahí está ven así de fácil raza por eso me gustó por eso aquí es donde yo digo vale los dos dólares ven valen los dos dólares porque cambias cosas así de voladita ahora te puedes ponerle el sign indication number puedes esconder los icon de bluetooth alarm del sound el battery icon lo que tú quieras o sea el battery type fíjense la batería mía es la que tengo ahorita que parece un spirometer si le ponemos aquí fíjense todas las opciones de baterías que puedes usar igual todo esto es sin tener que hacer reboot el teléfono pum y de volada se cambia ven ya se puso otra y así de fácil por eso me gustó por eso es que vale el dinero pues tienes todo esto aquí para moverle todo charging animations también cuando el teléfono se está cargando mira nada más así se va a mirar cuando lo tengas cargando tú escoges la que te guste y ya pones una de así ya ven aquí vienen unos ejemplos de cuando tú conectas el teléfono al cargador así se va a mirar que tan chido no es eso raza este rom está al ciento enamorado de él pero bueno ahora puedes hacer el nombre el nombre de los ojos tengo seis eso quiere decir que uno dos tres cuatro cinco seis tacos puedes ponerle el número que tú quieras y te enseña los tacos acá arriba como podemos ponerle aquí vamos a ponerle siete bueno siete es lo máximo ves siete tacos entonces yo no sé si cuánto se tarden en cambiarlo pero uno dos tres cuatro cinco seis siete de volada lo hizo ven siete tacos así cositas como estas son las que te hacen este chido el talos gravity puedes este la gravedad de los talos todo eso sea te puedes moverle lo que tú quieras y no tienes que apagarlo para ver por eso me gustó en el sistema también tienes bastantes este bastantes este modificamientos opciones si me entiendes puedes poner el leo speed lock screen ven yo tengo el original puedes usar el leo speed lock screen que es puedes quitarle el warning donde está subiendo todo el volumen que hace la ventanita que dice warning no sé qué se la puedes quitar si me entiendes o sea todo esto razajita de lujo este ron de lujo el extend the restart menu el power menu todo esto puedes cambiar el lock screen home long press action desde lock screen puedes picarle o dejarle pico una dejale pico el botón del 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 home y te puede que qué quieres hacer ves puedes usar una torch o sea una lámpara el tag o el wi-fi tag o bluetooth tag o silent play music o lo que tú quieras o sea que más quieren colores ven aquí están los colores del clark puedes cambiar los colores de aquí de los tallos de todo ven en las baterías como se están cargando diferentes colores este es el color que yo tengo de los tacos vamos a cambiarlo vamos a poner otro color vamos a poner ese rosita nada más por el vídeo y ahorita vamos a ver cuánto se tarda para cambiarlo y miren de volar de volada lo cambia ven así ahora vamos a apagarlo vamos a ver si el lock screen me cambió también al del de los pi vamos a ver si ahí está miren nada más ahí está ya me cambió el lock screen también ven por eso este ron me gustó para encontrar este ron voy a dejar el link de la página de xda pero pero el link de este ron que voy a poner es nada más para la gente que tiene sprint ok no vayan a bajarlo si tienes otro el at&t o algo y se barata me eche el grupo a mí no es el de at&t nada más digo el sprint nada más raza ahí está los dejo me voy me retiro voy a cambiar eso porque están muy acá no están muy pinkies muy muy niños acá pero ni modo raza ya les enseñé todo lo que yo sé de este rom está al 100 o una cosa más la multiventana la multiventana raza está de lujo miren vamos a abrir una aplicación vamos a abrir una aplicación vamos a abrir la amazon ven ahí tenemos una aplicación de la amazon entonces abrimos una multiventana abrimos el facebook puedes hacer esto o puedes hacer ves cómo se pone la pantalla mira vamos a poner la mitad y ahí tenemos dos vamos a abrir ahora otra venta otra ventana vamos a poner la música ves cómo puedes hacer esto puedes hacer esto mira so ahí tenemos ya uno dos tres aplicaciones vamos a abrir el snow cuatro aplicaciones como puedes ver ya tiene aquí cuatro aplicaciones en la multiventana y todas están funcionando como deben de funcionar raza si ven ahí está funcionando ven ahí están los proyectos que estaba haciendo un ratillo puedes abrir otro todavía aquí vamos a abrir los hangouts y pum ya tenemos cinco aplicaciones abiertas al mismo tiempo raza o sea qué más quieren qué más quieren si me entiendes y de aquí tú puedes hacer algo con estas puedes este puedes cambiarlas o moverlas o lo que tú quieras hacer si me entiendes yo no les recomiendo abrir tantas así yo abrí tantas aquí nada más por el vídeo si me entienden pero podemos cerrar una vamos a cerrar esta y ahí está cerrada los dejo raza ahora sí como pueden ver ya les enseñé el vídeo si lo quieren bajar voy a poner el link nada más para los de sprint y voy a ver si puedo instalar el kit car ahorita que ya salió ahorita que está caliente lo vamos a ir a agarrar raza los dejo un saludo me despido bye